La trata de persona es un tema que nos debe preocuparnos a todo. Hola, mi nombre es René Barobrox, directora ejecutiva de la Comisión de Relaciones Humanas del Condado de Prince George y la presidenta del Grupo de Trabajo sobre la Trata de Personas del Condado de Prince George. Existen conexiones entre la violencia doméstica, el abuso infantil, la trata de persona y la pornografía. Brevemente, la trata de persona se presenta cuando alguien obliga a otra persona a realizar actos laborales o sexuales y la persona que obliga a la otra recibe dinero o algo de valor. Por tanto, la trata de persona es tanto laboral como sexual e involucra tanto a niños como a adultos. Sin embargo, este video se concentrará en el tráfico sexual de niños. Existen muchos mitos acerca de la trata sexual infantil. ¿Quiénes son las víctimas y cómo se trafican? El tráfico sexual de niños ocurre cuando un niño es encadenado en un sótano y obligado a realizar actos sexuales. Una víctima de tráfico sexual es cualquiera que reúna todas estas características. Tener menos de 18 años de edad que se involucre en cualquier tipo de conducta sexual a cambio de algo de valor pagado por un tercero. Según las leyes de Maryland, el consentimiento no importa. Un niño nunca puede dar su consentimiento para realizar o recibir actos sexuales. El tráfico sexual de niños solo ocurre en otros países como Tailandia y Filipinas. El tráfico sexual infantil es un problema aquí mismo en los Estados Unidos de América. El tráfico sexual infantil también es un problema en el condado de Prince George. El tráfico sexual de niños solo ocurre cuando un niño es llevado o trasladado a algún otro lugar para realizar actos sexuales. Eso no es cierto. El tráfico de niños puede ocurrir en cualquier lugar, incluso en el hogar donde vive el niño, en la casa del vecino, en la escuela a la que asiste el niño y en un negocio del vecindario. Entonces, ¿cómo protegemos a nuestros niños de convertirse en víctima del tráfico sexual infantil? Aprenda sobre el tráfico sexual infantil, que es, cómo ocurren, las señales, formas y prácticas, y educar a sus hijos haciéndole conscientes de que ese peligro existe. La edad promedio para reclutar a niños en la vida es entre los 11 y 14 años. El reclutamiento no proviene del clásico hombre mayor con gabardina al acecho en la oscuridad, o del proxeneta con traje de terciopelo, sombrero de copa y bastón. Los reclutadores o traficantes son compañeros del niño, un amigo o pariente de confianza, un amigo en línea que el niño cree que es su compañero. La preparación del niño puede ser muy similar a la preparación utilizada en el abuso infantil y puede presentarse en muchas formas que incluyen regalos o promesas. Los reclutadores y traficantes se aprovechan de los niños vulnerables. La preparación mediante la vulnerabilidad incluye promesas de proporcionar cualquier cosa que el niño exprese que le falta. Aceptación, amistad, seguridad, amor, promesas de convertirse en una estrella famosa, modelaje, deportes, baile, entretenimiento o promesas de cosas materiales. Ahora más que nunca, los niños tienen acceso sin supervisión al Internet a través del teléfono, tabletas, computadoras y consolas de juegos. Los reclutadores, traficantes y depredadores son conscientes de este hecho y lo utilizan en su beneficio. El reclutamiento y la preparación en línea de niños es un método que utilizan los traficantes. No es raro que el tráfico sexual comience con el contacto en línea a través de las plataformas de redes sociales populares. En la actualidad, los niños necesitan conocer los peligros que existen al utilizar cualquier plataforma que permite comunicarse con las otras fuera del hogar. Los reclutadores, traficantes y depredadores son hábiles para establecer amistades en los lugares donde los niños se encuentran, ya sea en plataformas de juego, plataformas para jugar con otras personas u otras aplicaciones no supervisadas. Esto significa que los reclutadores, traficantes, depredadores saben cómo explotar a los niños y sus vulnerabilidades. Saben que reunirse con niños en el espacio para niños hace que los niños se sientan seguros y menos protegidos. Ahora más que nunca, los adultos deben estar atentos a la supervisión del uso en línea de sus hijos. La pregunta que debe hacerse es, si yo abro la puerta principal de la casa o le permito a mi hijo que abra la puerta a cualquier persona, sin importar a la hora del día o la noche, la respuesta es no. Por supuesto que no. Si no estás esperando a nadie y escuchas que alguien toca la puerta principal a las 2 de la mañana, usted primero realiza un proceso de verificación mental. No solo corre hacia la puerta y la abre sin verificar primero para quién es. Tampoco deja que su hijo corra hacia la puerta principal y la abra para invitar a entrar a cualquiera que toque. Asimismo, debe estar igualmente atento a su hijo y al uso en línea. Debe monitorear las cuentas en línea de su hijo, verificándolas con regularidad y enseñándole a su hijo a aceptar solo solicitudes de amistad de personas que realmente conoce. Debe enseñar a su hijo que nunca publique su ubicación ni de información personal sobre el mismo, la familia o la escuela a la que existe. También debe revisar sus publicaciones con regularidad. Debe enseñarle a su hijo qué tipo de imágenes son aceptables para publicar. Debe explicar y acordar las pautas y reglas del uso en línea de su hijo. De la misma forma en la que usted se cerciona sobre las personas que entran en su casa, debe cercionarse de las personas que entran en la vida de su hijo a través del Internet. ¿Cuáles son las formas de proteger a su hijo? Las sugerencias incluyen apagar la función del chat y juegos en línea. Asegurarse de conocer las contraseñas de su hijo para todos los dispositivos. Considere utilizar un software de seguimiento para saber dónde están sus hijos y qué sitio en línea visitan. No permita que su hijo use su computadora o teléfono celular Wi-Fi a solas en la habitación. Instale computadoras en áreas comunes. Guarda el teléfono de su hijo cuando se acueste por la noche. Verifique y comprenda todas las aplicaciones del teléfono o la computadora de su hijo. Hay aplicaciones dirigidas a niños que están diseñadas para parecerse a una cosa, por ejemplo, una calculadora. Pero en la realidad son aplicaciones para almacenar imágenes sexuales explícitas u otras cosas que los niños quieren ocultarle. Crea palabras claves. Establezca una comunicación de confianza con su hijo para que se sienta cómodo hablando con usted. No crea un ambiente de vergüenza o culpa. Por último, establezca límites en el uso de dispositivos electrónicos e internet con su hijo. Usted es el adulto. Usted paga las facturas. Usted toma el control para proteger a su hijo. Desafortunadamente, los reclutadores, traficantes y depredadores no van a desaparecer. Ellos elaboran estrategias y comparten técnicas utilizando lugares como el sitio anónimo del internet. Durante el comienzo de la pandemia del COVID-19, los depredadores aumentaron sus actividades de instagación a los niños, ya que sabían que los niños estaban en casa y muy probablemente en línea más de lo habitual con padres distraídos, ocupados o preocupados. El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados publicó en su sitio un aumento del 93% en los reportes de instigación en línea de niños de enero a junio del 2020, en comparación con el mismo periodo en el 2019. Al igual que todos se adaptaron durante la pandemia del COVID-19, los depredadores y traficantes también se adaptaron. Los depredadores reconocieron que, durante el COVID-19, las personas temían tener contacto personal con las actividades normales del tráfico sexual, y entonces se pasaron a los servicios de video de explotación sexual infantil basado en suscripción. Especialmente en estos tiempos, los niños necesitan nuestra protección. Ciertos factores podrían incrementar el riesgo de los niños para convertirse en víctima del tráfico sexual infantil. Estos factores no son permanentes y deben usarse con fines de conocimiento y conciencia adicional. Algunos de estos factores de riesgo son Un niño se escapa de su casa frecuentemente Un niño que ya es parte del sistema o estado encarcelado Un niño que está en hogares de adopción Un niño que ha sido víctima de abuso infantil Un niño que ha sido víctima de agresión sexual o violación Un niño que se identifica a sí mismo como LGBTQ+. Un niño con problemas de sustancia Un niño que vive con alguien con problemas de sustancia Y octavo Un niño que es parte de un hogar de padres inmigrantes Cada uno de estos indicadores habla de un tipo de vulnerabilidad ya sea individual o social o ambiental A veces hay indicadores que dan señales De que ha comenzado la preparación por parte de un reclutador, traficante o depredador Los indicadores no significa por sí mismo que un niño sea objeto de trata Y podría significar algo completamente diferente Sin embargo, usted debe examinar y cuestionar estos indicadores o señales Así mismo, los niños de la trata sexual pueden no exhibir ninguno de estos indicadores o señales Los siguientes se califican en indicadores de comportamiento o físicos Los indicadores de comportamiento incluyen Cambio de comportamiento de su hijo Volverse más agresivo o retraído Nuevo grupo de amigos inexplicables Segundo, evitar contestar preguntas o permitir que otros hablen por él o ella Parece entrenado cuando habla o responde a sus preguntas Lo mismo ocurre cuando habla con la policía Preocupado por conseguir dinero Parece ser demasiado temeroso y ansioso O demasiado enojado o hostil Cambios negativos Bajo rendimiento académico O un desinterés en las actividades que alguna vez amaron Dificultades para concentrarse O parece estar siempre distraído Mostrar señales de abuso físico o sexual Los indicadores físicos incluyen Puede ser artículos de valor inexplicable Como dinero, aparatos electrónicos, ropa, zapatos, carteras, uñas y peinado Quejas de dolor en el estómago o otras molestias físicas Su hijo podría usar diferentes memes o emojis Como los que aparecen en esta pantalla que tienen otro significado Presta atención a las palabras que usa su hijo Los traficantes utilizan determinadas palabras con significado específico Por ejemplo, wifey, sister wife, trick, daddy, family, folks, the life, the game, shoes and up También pueden tener tatuajes u otras marcas Por último, los reclutadores, traficantes y depredadores no tienen el aspecto que usted cree que tiene El reclutador, traficante o depredador Podría ser una abuela amable del vecindario El niño en el grado de su hijo en la escuela El estudiante universitario amable y educado con el que te encuentras regularmente O podría ser un miembro de la familia La vigilancia es clave Hemos llegado al final de este video Gracias por verlo El video no pretende acabar todo el tráfico sexual de personas Simplemente dar a conocer las señales básicas Para obtener más información o preguntas Comuníquese con nosotros al número de teléfono O envíenos un correo electrónico al correo que aparece en pantalla Usted también puede visitar nuestra página de internet para más información Finalmente, si sospecha que su hijo está siendo víctima Busca ayuda inmediatamente llamando al 911 Gracias